Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo no soy de por aquí, yo vine de Barrovento Yo vengo a pasar un tiempo y después me vuelvo a ir pa' allá Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Barrovento, 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 tierra mía Barrovento, tierra alegre de tambor, vino y pulía Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Todos los palos del monte tienen su comparación Y unos sirven para aldea y otros sirven para carbón Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo no canto porque sé ni porque mi voz sea buena Yo canto porque cantando voy olvidando mis penas Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ay como el hacha, ay como el hacha, se va a cortar, se va a cortar Ay como el hacha, ay como el hacha, con la cabeza, con la cintura, con todo el cuerpo Se va a cortar, se va a cortar Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Allá arriba en aquel cerro tengo un palo colorado Donde cuelgo mi sombrero cuando estoy enamorado Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Como yo nací en Tinaco y en su calle me crié No me acostumbró a Caracas, pues no hayo donde correr Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Ay como el hacha, ay como el hacha, con la cabeza, con la cintura, con todo el cuerpo Se voy a dar, para que tú aprendas a bailar tambor Ay como el hacha, ay como el hacha Ay dale que dale dale, ay dale por la cintura, ay dale de medio lado Ay dale por todo el cuerpo, ay dale que está sobrado Ay mira como se mueve, ay mira que linda va Ay mira como ella goza, encima le paliza Ay dale el macizo, ay dale el macizo Ay mire ya está mi negra, bailando de medio lado Bailando con tanto gusto, que me tiene trastornado Dale, el macizo, dale, el macizo Ay muévete aquí mi negra, ay muévete con sabor Dale, que repica los tambores, al ritmo del macizo Dale, dale el macizo, dale, dale el macizo Ay dale que dale dale, dale, dale la sabedad Moviéndose la cintura, para adelante y para atrás Dale, el macizo, dale, el macizo, dale, el macizo Dale, el macizo, dale, el macizo, dale Ay dale que dale dale, ay dale por la cintura, dale, dale de medio lado Ay dale por todo el cuerpo, ay dale que te ha sobrado Es más sin son, es más sin son Ay mira como se mueve, mírala que linda va Mírala como ella goza, encima la espaliza Es más sin son, es más sin son Ay mira y hasta mi negra, bailando de medio lado Bailando con tanto gusto, que me tiene trastornado Es más sin son, es más sin son Ay muévete aquí mi negra, ay muévete con sabor Que repica los tambores, al ritmo del más sin son Ay dale más sin son, ay dale más sin son Ay dale que dale dale, ay dale le sabes dar Moviendo tu la situación, para adelante y para atrás Es más sin son, es más sin son ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!